Hola, estamos en el Congreso de Máquinas y Herramientas edición número 23 y hoy hemos explicado desde Tecnalia los últimos avances en el ámbito del modelado del amortiguamiento en las máquinas y herramientas. Es una temática bastante particular, aunque de gran interés para el sector, ya que el amortiguamiento hace que una máquina vibre o no vibre en ciertas condiciones y eso tiene un gran impacto económico, tanto para el fabricante de maquinaria como para el usuario de dicha maquinaria. ¡Gracias!